Bueno, el tiempo para el deporte, y les decíamos, tiempo para el deporte con el jefe de la redacción deportiva de Sáenz, don John Dosantos. ¿Qué tal estamos, don John? Muy buenas, José. ¿Todo bien? Pues bien, hemos tenido jornada entre semana, o sea que aprovechando deporte de fin de semana y también esta semana pues ha tocado doble ración. Una de Carl y otra de Arena, lo decimos mucho, y es que a nosotros nos pasa mucho, y además jugaron ayer los dos equipos a la misma hora, y uno ganaba en el Fernando Buesa Arena y el otro en Medizorroza pasaba a puros, no, lo siguiente, un 0-3 y puede haber sido un 0 no sé cuánto. Se jugaba mal, se jugaba realmente mal, sí que es cierto que coincidencia de horarios, a las 9 de la noche los dos partidos, tanto el de Bascuna como el del Deportivo a la vez, la gente se tuvo que dividir y en torno a unos 10.000 se fueron al Fernando Buesa Arena, en torno a 8.500, 9.000 personas, pues estaban en Medizorroza. Dos grandísimos aforos para una gran ciudad, que como todos ustedes saben, pues es nuestra ciudad, no, Vitoria Gastéis. En cualquier caso, como bien dices, la de Cal nos la dio el Deportivo a la vez, en este caso hizo un mal partido, una mala primera parte. Este planteamiento de Alberto López tampoco ayudó con esos dos pivotes defensivos, sin buscar el ataque en muchos momentos del partido, pero sí que es cierto que hubo acciones puntuales. Léase la del primer gol, la que nos marca en este caso Mata, es un fallo de Jarosik, es un fallo de la defensa, pero antes, justo unos segundos antes de la jugada, la tuvo Juama para haber adelantado en el marcador. Situación idéntica ocurría en la segunda mitad, con el 2-0 también de Mata, que la tuvo Víctor Laguardia dentro del área, se llega a enganchar el gol, es el empate a uno del Deportivo a la vez, bueno, fue Mata nuevamente el que se adelantaba a Xavi Castillo, en este caso en el primer palo y marcaba. O el tercer gol, el de Felipe Sanchón, pues ya se ha prácticamente terminado el partido, tal vez con lo que se queda la gente, es que más allá del partido malo, de que los tres puntos se escapan de Víctor Agastecis, que todavía continuamos a cuatro puntos, por aquello que el mirandés nos hizo un favor, ganó al Real Zaragoza, además en Zaragoza, y continuamos con esos cuatro puntos de diferencia a la espera de lo que haga en el día de hoy Yagostera, que juega contra Albacete, un partido complicado, un partido que sí que es cierto, que Yagostera no pierde muchos puntos fuera de casa, pero que el Albacete, el Luis César, San Pedro, pues se tiene que ya garantizar la permanencia definitiva. O sea, difícil de los puntos. Sí, nos tenemos que agarrar. Tal vez la nota más negativa, Joseba, de cara al próximo partido, el sábado a las cuatro de la tarde, contra el mirandés, es que vamos a ir con una defensa de circunstancias, por aquello de quinta cartulina María, decimoquinta en este caso, cumple el ciclo, tercer ciclo que cumple Víctor Laguardia central, el ciclo también que cumple una y Medina, el lateral, y Raúl García que tiene un desgarro, no va a poder jugar en torno a dos semanas, dos, tres semanas, vamos a ver si le recuperamos para esos futuribles play-off. Pero únicamente, en buenas condiciones, Jiri Yarosik, el central chico que no está pasando por su mejor momento ahora mismo en este último tramo de la temporada. Bueno, complicaciones para el deportivo a la vez, pero ya sabes que los momentos más duros es cuando más se ve un equipo y cuando renace, en este caso, nuestro deportivo a la vez. Bueno, y Basconea, Basconea que ayer sacaba, bueno, entraba con ese triunfo del Real Madrid, con el actual campeón de Europa, entraba en los play-off, que de tanto teníamos, temíamos, estábamos temiendo que igual no podíamos estar. Bueno, temías, temías, temías. Bueno, en fin de lo que pasó con la Copa del Rey, estábamos ahí y al final no entramos a la Copa del Rey. Yo creo que era un partido en el que el Basconea tenía que sacar el do de pecho, tenía que dar el do de pecho y lo dio, evidentemente. En los prolegómenos, en muchas celebraciones, ese pasillo al campeón de Euroliga, además se hizo un homenaje a aquellos jugadores, Alberto Ortega, Iñaki Garayal, de Xavier Añoa, que ganaban ese primer título hace 30 años, esa primera Copa que tiene el Basconea en las vitrinas. Y aquí un caluroso mensaje también para todos ellos, en especial para Iñaki Garayal, tuve la suerte de tener de profesor de Educación Física, indudablemente. Pero bueno, y después del partido no tuvo mucha historia, sinceramente. Muy rápido se ponía Basconea por delante, el primer cuarto 26-19, y a partir de ahí llegaba al descanso con una renta de más 10, más 13 puntos, no recuerdo bien. Y a partir del tercer cuarto, las rentas continuaban aumentando hasta un más 15, con un Fernando Sanemeterio espléndido, 26 puntos, con 4 de 7 en lanzamientos triples, con un hanga que tuvo sus primeros minutos, Rudi Fernández, tal vez, es el único que tenía ganas, en este caso, que se me entienda, lo que tenía ganas, del Real Madrid, metía esos 26 puntos, pero el resto del equipo sí que estuvo bastante espeso. No venía Sergio Yul, no venía también Felipe Reyes, no venía Gustavo Ayun, en cualquier caso un auténtico plantillo en el que se plantó en el Fernando Buesarena, y el Basconea pues quedaba ese paso al frente, ganaba por esos 94-81, 94-81, más 13, y como te digo, homenaje a Pablo Lasso, homenaje a Chapuno Choni, homenaje al Basconea al final del partido por aquello de entrar en playoff, y ahora tenemos la posibilidad, fíjate cómo será la circunstancia, que podemos quedar hasta sextos. En función de resultados, si DKV Juventus, Herbalife, Gran Canaria, Palman, o pierden sus respectivos encuentros, podemos quedar en sexta posición, siempre y cuando nosotros ganemos en Santiago. Lo nuestro, nosotros ganan nuestro partido y los demás. Frente al Obradoriro, únicamente de un dato, y no sé si con esto voy a llevar al pesimismo, pero únicamente tres victorias fuera de casa, tres victorias del Fernando Buesarena, por aquello que era ayer muy importante el partido, sacarla adelante para ir a tener garantiza de ese playoff. Es un dato. Es un dato. Son datos, solo son datos. Y las estadísticas están para romperlas. Eso se dice. Eso se dice. Y más ahora, que estamos hablando tanto de estadísticas y tantas encuestas, ¿eh? Sí, 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 estamos en un periodo... Para eso está, para romperlas. Pre-electoral y en un periodo deportivo también, que se habla de muchos números, de muchas cosas. Bueno, fin de semana, cuando menos, es interesante para los dos equipos, porque se juegan mucho. Eso es. Uno va a poder estar en los playoff, evidentemente, y bueno, a ver qué pasa hoy en Albacete. Y está claro que el Baskonia, bueno, pues tiene que sacar el Obradoriro, allí en Santiago, tiene que sacar su partido adelante para, bueno, optar a esa sexta plaza. Que nos pueda aliviar un poco, bueno, no sé, yo creo que cuando estás ahí en los playoff, estás ahí en los ocho mejores equipos, yo creo que hay... Se jugaría con un Icaja en Málaga, que tal vez es un rival de menos entidad que Real Madrid o Barcelona. Más asequibles, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, bueno, yo no diría más asequible, menos entidad, porque ha hecho un auténtico temporadón. Únicamente se ha caído a la tercera plaza después de perder estos tres últimos compromisos. Los de Joan Plaza pueden llegar bastante castigados a este final de campaña. En cambio, los de Pablo Lasso con el subidón de la Oroliga y que Pablo Lasso quiera hacer el triplete. Ya tiene la Copa, tiene la Oroliga y quiere ganar la liga, indudablemente. Y el Barcelona con la necesidad de meter un título en sus vitres, ¿no? Para no quedarse a cero, Xavi Pascual, todo hace indicar que se va a marchar del Barcelona después de esta temporada y quiere terminar con un título. Bueno, vamos a ver, vamos a ver las circunstancias que se van dando. En torno a las seis, ocho de la tarde sabremos finalmente contra quien se enfrenta a Bascone. Como tú bien decías, Xábal a las cuatro de la tarde, fiestas de San Juan, pero empiezan a las seis de la tarde. Una vez terminado el partido del Deportivo Alaves en Miranda, ¿eh? Vamos a tener la fiesta tranquila, vamos a poder celebrarlo. Ojalá nosotros también con ellos. Y decíamos que Bascone ya esté en playoff, el Alaves busca entrar en ese playoff. Bueno, boxeo. Boxeo, tenemos a continuación, después de este 2.5 de Gastéis, nos hemos acercado hasta el Gimnasio Gastéis Expo para entrevistar a dos hombres. Uno, lo que conocerán todos ustedes, José Luis Elaya, años y años boxeando. Y además toda la familia, porque se ha boxeado también en Vitoria Gastéis, una de las familias boxeadoras de nuestra ciudad. Y que nos ha desmitificado aquello de que el boxeo es violento, nos lo ha explicado, nos ha acercado el boxeo, nos ha dado algunos datos de aquella pelea del siglo, que todos recordaremos. Y también una joven promesa, 31 añitos, Nacho Mendoza, colombiano de nacimiento, vitoriano de adopción, que es campeón de España, que el día 5 de junio tiene que guardar el cinturón, va a pelear otra vez por revalidar ese campeonato de España, y que nos explica toda su trayectoria, porque empezó en el boxeo, un poquito todo esto. A continuación, como digo, boxeo del gimnasio Gastéis Sport, José Luis Celaya y Nacho Mendoza. Bueno, ¿algún apuntes más? Sí, este por aquí, que nos pasa, este. La porra, que no la acertaste, yo tampoco, para ser justos. Yo me alejé mucho, ¿eh? Habría sido grave error acertar la porra, ¿eh? Porque significaría que no apostaríamos por nuestro deportivo a la vez, y al contrario, mucho menos apostamos por el deportivo a la vez. Todos ustedes, hashtag VTV, porra, tanto en Twitter como en Facebook, participen con todos nosotros. No ha acertado nadie esta semana, así que los que más puntos llevan es un punto VTV. Para hacerse con este balón, que va a llevar firmadas todas las firmas del conjunto de Aula de Zool, todas, el balón firmado por la plantilla al completo del deportivo a la vez, se lo van a poder llevar uno de ustedes, uno de nuestros espectadores, espectadoras que están viendo su casa, la Casa del Deporte, VTV Gasteis. Y como les digo, pongan hashtag VTV, porra, y a partir de ahí nosotros también subiremos nuestros resultados. Y vamos a ver quién se lleva este balón. Joseba, ¿qué resultado pones tú? Pues yo quiero creer que va a ser un 0-1. ¿0-1? Sí, yo lo quiero. Fíjate lo que te iba a decir Joseba, y con esto ya concluimos este espacio deportivo. Yo decía el martes, en la tertulia, que nos lo vamos a pasar bien, que vamos a ver goles y que luego vamos a disfrutar de la fiesta de San Juan del Monte. ¿Sabes cuándo crees que vamos a ganar? 0-4, he dicho yo. ¿0-4? Nos vamos a divertir, vamos a ver goles y luego vamos a disfrutar. Yo sé de los deduzco, bueno, yo creo que una canasta me vale para ganar un partido. Bueno, yo sé de qué gol me vale. Lo que tienen que hacer ustedes, vuelvo a repetir, en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, hashtag VTV, porra, ponen su resultado. Y como les digo, el que más resultados aciertes de aquí hasta final de temporada, se llevará este balón firmado de nuestra marca y de nuestro patrocinador Jumén, firmado por toda la plantilla del Deportivo de la Vez. Vamos a ver quién acierta, luego ya el lunes. Por cierto, no sé si debería hacerlo hoy o igual mañana, pero ¿y la porra para las elecciones? ¿La porra para las elecciones? Mira, mañana. ¿La hacemos mañana? ¿Hacemos una porra? Mañana hacemos una pequeña porra. Tú y yo hacemos una porra para mañana. Venga. ¿Vale? Damos resultados, ¿eh? Así, ¿de qué creemos que va...? Nosotros hacemos nuestra porra. Nos mojamos un poquito, que no nos haga mucho caso, que no solemos acertar mucho. Bueno, lo que sí que es cierto es que después del boxeo, después de este programa y después de... Bueno, hoy tienen esta tertulia, perdón, esta tertulia, este debate a cuatro de los candidatos del EH Bildu, Partido Popular, Partido Socialista y PNV, los candidatos a la alcaldía de Victoria Gasteiz. Y si hicimos... Muy interesante, Joseba, y además que sirve para ver los programas, ¿no? Que los cuatro candidatos van a tratar de llevar a cabo en la próxima legislatura. El debate entre ellos es interesante siempre, porque además son las cuatro... Salvo Miren Larrión, que lo he dicho al principio del programa, que, bueno, pues Miren Larrión no ha estado durante la legislatura en la... Dentro sí, su compañero Quique Fernández de Pinedo, Bildu ha estado como entidad política. Salvo Miren, todos los demás han estado, digamos, trabajando codo con codo por trabajar por la política local. Y hoy les vamos a ver debatir y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Hay tensión, ¿eh? Hay tensión un poquito. Sí. Hay tensión. Yo creo que merece la pena que todos ustedes se queden, como decimos, después de 2.5 Gasteiz, se ha entrevistado con José Luis Celaya y Nacho Mendoza, y luego no se pierdan ese debate. Ese debate de candidatos a la alcaldía, con Mirel Larrión, con Javier Maroto, con Gorka Hurtaran y con Peyo López de Munae. Como se lo sabe. Los cuatro. Qué grande. Qué grande eres, mi buen amigo Peyo. Peyo, digo. John. Se ve que has dicho Peyo al final. John. Bueno, pues ha lo dicho, cuídate, pasa un buen fin de semana. Bueno, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, para esa quiniela, un lujo. Me has despistado con lo de Peyo. Me has dejado. Bueno, sin más, ustedes, hasta aquí hemos llegado en este 2.5 Gasteiz, que lo acabamos con ese toque de humor, que me he despistado un poco, le he llamado Peyo a John, y me he despistado en mi vida el fin de semana y mañana es viernes. El cansancio y lo que, bueno, casi una semana dura, créanme. Sin más, mañana nos vemos, John. Con lujo, como siempre. Por tal, es mío. Aguro, aguro a ustedes.